No te esperes, para que no latir más, es que si no vuelves a nada será lo mismo, te amo No sabes, te extraño y no sabes, te abrazo en mi mente Te esperas, te alimentes Esperarías, te buscaré Esperarías, te encontraré Te esperaré a verte después Te esperaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré Te esperaré, hasta que vuelvas a decir que ayude a vivir junto a ti Junto a ti Siento que no tienes la relación conmigo, pero no te he tenido y que tú solo te das cuenta de que aún tú me quieres, porque yo sé lo que aún tú sientes ahora que tú eres lejos, pienso que... Al tiempo no importa, la vida es corta y aunque la distancia exista entre tú y yo Esperará, esperaré, esperaré Esperaré, esperaré hasta que vuelva a ser que llueve a vivir. Voy a vivir, voy 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 a vivir. el mundo real es el mundo real es el mundo real es el mundo real y el mundo real es el mundo real es el mundo real soy que no es fácil decirte la verdad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.